¡Aleluya! ¡Aleluya, hermano! ¡Que el Señor lo bendiga! ¡Amén! ¡Que el Señor lo bendiga! ¡Amén! ¿Cuántos están contentos en esta noche? ¡Amén! ¿Cuántos sienten que Dios quiere hacer algo grande en esta noche? ¡Amén, Amén! ¿Se siente que algo especial va a pasar en este lugar? ¡Sí, Señor! Yo no sé usted, pero que toda esta semana he sentido una presencia de Dios en mi vida que ha sido una cosa increíble y yo quiero compartir una palabra en esta noche con ustedes una palabra que me ha ministrado en estos días y yo sé que esta noche no va a ser la excepción porque la palabra de Dios siempre llega a lo que es enviado ¡Amén! Como dice el pastor, mi nombre es Jonathan, apellido es mi vida por la gracia de Dios que me ha dado una evidencia de Dios Pentecostal en mi en Fuego, el pastor Luis Soto Juno le envía un saludo a los hermanos en la juventud nuestra, le envía un saludo a la juventud de esta iglesia ¡Gloria a Dios! Y quiero saludar a los jóvenes, felicitarlos en esta ciudad que ven muy bellos y créanme que Dios está escuchando su adoración ahora mismo desde los cielos conmigo está mi amada esposa, mi hermano primero, por favor, a la juventud te bendiga a todos ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y nuestro hermano allí, que ya la iglesia es como una hermana para nosotros vamos abriendo esta Biblia sobre el Salmo número 24 versículo número 6 Salmo número 24, versículo número 6 cuando lo tengan, por favor, le decían Amén Amén Salmo número 24, versículo 6 Amén ¡Amén! 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 Leemos a la gloria del trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob Amén Amén Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob Amén En esta noche vamos a predicar más del tema, la generación que le busca La generación que le busca Pregúntale a la persona a mi lado, ¿será tu parte de esta generación? Amén Oramos al Señor Padre en el nombre poderoso de Dios Dios te damos toda la gloria en estos momentos, Señor Yo te pido Señor que a través de todo podamos verte a ti, Señor, como nunca antes, Señor Yo te pido en esta hora, Dios mío Padre, que tú pongas tu mano sobre cada mente y cada corazón, Señor Que tu palabra que es viva y eficaz, Señor, haga el efecto a lo que es enviada ahora mismo, Dios mío Dios mío que el que necesite liberación lo reciba, el que necesite sanidad lo reciba Señor Dios, Dios Padre, que sobre todo podamos sentir Tu presencia en nuestras vidas, Señor, y que salgamos renovados y transformados bajo el poder de Tu Palabra. Te damos toda la gloria, mi Dios. Amén. Y a mí me puede tomar sus asientos. La Biblia dice en Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Verdad? Y después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. La Biblia nos enseña a nosotros en dos capítulos en específico, cómo es que Satanás fue arrojado de los cielos. Y esto es muy importante porque tú necesitas conocer el enemigo en contra, quién tú estás peleando. La Biblia dice en Isaías, capítulo 14, dice, O tú, lucero de la mañana, fuiste arrojado del cielo. Lo explica Isaías que él fue arrojado del cielo. Y entonces, en Ezequiel, capítulo 28, nos explica que él fue rechazado en el cielo por causa de él querer ser y tomar total dominio y control del trono de Dios. Porque lo que pasó con Satanás era que él tenía una elribez que deseaba ocupar el lugar del Señor. Él pensaba que por causa de su resplandor, por causa de que él era tan especial, de que era el lucero, de que era luz verde, el ángel de las luces. Entonces, él pensaba de que él era una persona tan especial que meritaba ocupar el lugar de Dios. La Biblia nos relata a nosotros que hay una lucha entre Satanás y entre el ser humano. Nos relata la Biblia, en Génesis 3.15, la primera promesa de redención, que de la simiente de la mujer iba a salir un hombre que le iba a herir en el carcañal. La serpiente le iba a herir en el carcañal, pero de la mujer iba a salir alguien que le iba a herir en la cabeza. Y cuando nosotros comenzamos a ver esta promesa de redención, nos llena a nosotros de esperanza, pero a la misma vez nos da a nosotros la certeza de que va a haber una guerra y va a haber una lucha. Nos enseña a nosotros que va a haber una batalla constante entre el hombre y entre la serpiente. Y a través de los tiempos nosotros vemos cómo es que Satanás se va revelando, amados hermanos, y va tomando dominio y control de la tierra, que a tal extremo que la Biblia le llama el príncipe de estos siglos. La Biblia le relata que él es el que tiene dominio de esta tierra, ¿verdad? Y todo lo que Dios hace en los cielos, Satanás quiere suplicarlo en la tierra. Entonces nosotros vemos que Dios tiene una trinidad, Satanás también tiene su trinidad, compuesta de Astaró, Bersebú y Satanás. Astaró, uno de los ángeles caídos que pensaba que él merita un lugar una vez más entre los ángeles de Dios, dice que Astaró ve el pasado, el presente y lo porvenir y da dominio a los grandes. Vemos a Astaró manifiesto en Nimrod cuando hizo la toque de Babel, operando bajo el poder del príncipe de los demonios llamado Bersebú. Bersebú tiene la raíz de Bel que significa rebeldía, por eso es que cuando tú ves la historia del pueblo de Israel, se denota que Dios hizo grandes cosas entre ellos, pero que también había una rebeldía que tomaba dominio de ellos y causaba que ellos se fueran de la presencia del Señor. Satanás tiene un total dominio y ataque contra el ser humano porque tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios por tal de que nosotros fuésemos adoradores. Pero para ser un adorador, tú necesitas tener una relación con Dios. Para tener una relación con Dios, tú necesitas establecer una conexión. Cuando esta conexión es que tú estás totalmente dependiendo de aquello que proyecta la energía o el poder, que solamente es el Dios de los cielos. ¿Por qué Satanás está tan y tan atribulado contigo? Porque tú le tomaste su lugar, porque él antes adoraba, él antes glorificaba, pero él fue arrojado de los cielos, él fue tirado de las luces hacia las tinieblas. Y entonces Pedro nos describe que nosotros somos nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, que fuimos sacados de las tinieblas, el lugar que ahora ocupa Satanás, entonces hacia su luz admirable. Una cosa es bonita ver que Dios todo lo que hace es para enseñarnos que Él nos quiere a nosotros en las alturas, en los niveles donde nosotros podamos entonces tener una relación con Él. Dios siempre anhelaba relacionarse con el hombre. Por eso es que cuando la Biblia nos relata a nosotros que Adán y Eva habían caído en el pecado, dice que Dios caminaba por el muerto y le preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? Porque ya Adán no era accesible para Dios por causa del pecado. La Biblia nos dice a nosotros en Romanos capítulo 1, por cuando todos los pecados han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces eso implica que el pecado nos ha alejado a nosotros de la presencia de Dios, ¿verdad? Pero gracias a Dios que cuando el plan principal falla, entonces Dios siempre tiene otro plan que lo va a ayudar a sustituir el plan original. Cuando tú haces una decisión, entonces Dios tiene que ajustar las cosas para que tú al fin y al cabo caigas en el plan directo de Dios. Gracias. Gracias.